El día de ayer, 16 de septiembre, Nicaragua se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para solicitar la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas y su límite con Colombia. Esto abre un nuevo capítulo en el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Para conversar sobre los alcances de esta maniobra se encuentran con nosotros Manuel Madriz y Norman Miranda, expertos en Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos. Antes de iniciar nuestra discusión, quisiera presentarles las declaraciones que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, manifestó el día de ayer en la isla de San Andrés. Nosotros por ningún motivo vamos a permitir que Nicaragua siga en estas prestenciones, como lo dijo el presidente Santos, expansionistas sobre la plataforma continental de Colombia y que entre otras no solamente sobre la de Colombia, sino sobre varios países en el Caribe. La posición de Colombia entonces es clara, es de un rechazo completo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del año pasado. Y mi pregunta es si hacer, presentar esta demanda actualmente en estas circunstancias no alimenta acaso la imagen que Colombia quiere presentar de Nicaragua como un estado expansionista? No, es todo lo contrario. Nicaragua lo que está haciendo es ir conforme a derecho, a plantear los derechos de Nicaragua. Nicaragua ha sido, digamos, no ha sido expansionista. Se han expandido los vecinos a costa del territorio nuestro. Costa Rica, por ejemplo, tenemos no solamente Nicaragua y Guanacate, Punta de Castilla también, que es más importante. Estatógicamente, Punta de Castilla es un área que va entre el Colorado y Harbour Head. Y ahí es donde desemboca el Colorado y el Tauro. O sea, si nosotros tuviéramos eso, tuviéramos el control total del río San Juan, pero eso es lo que va a Costa Rica. Porque antes, conforme el lauda de Felipe II, era entre la margen derecha del Colorado y el Salto, esa era la línea. Entonces, nosotros perdimos en el Caribe, Punta de Castilla, y en el Pacífico, Nicoya y Guanacate, y eso era el nicaragüense. En el norte, el territorio en litigio. Y después, con Colombia, San Andrés, Providencia de Cataluña. Este fallo, lo que nos reconoce, es parte de los derechos nuestros. Todavía nosotros aspiramos a más, pero solo eso nos dio y nosotros lo acatamos. ¿Qué pasa con esta plataforma extendida, lo que hay después de las 200 vías náuticas? Entonces, ¿actualmente Colombia ejerce soberanía sobre ese territorio o no? Pretende. Colombia hace un cóctel de sofismas y de confusiones. Es muy importante a este respecto, con esta pregunta, el párrafo 117 de la sentencia. Colombia dijo que, como no es miembro de la Comisión de Derecho del Mar, solo lo liga el derecho constitucionario. Dijo que Colombia no reconocía plataforma continental extendida más allá de las 200 millas. Ergo, Colombia, eso lo profirió para hacerle una contención a Nicaragua. Pero eso que profirió contra Nicaragua le puso un estoppel a Colombia en su propio... Porque ellos tampoco pueden tener una plataforma extendida. Exactamente. Ergo, el borde externo de la plataforma continental de Colombia, 200 millas de sus costas continentales, están lejos del cogollo que es el límite externo de la plataforma continental de Nicaragua en las 200 millas que ya está reconocido. Las aguas intermedias entre el borde externo de la plataforma continental de Colombia y la de Nicaragua, ya reconocidos, son aguas internacionales sobre una plataforma continental en aguas internacionales. Entonces, Colombia no viene a cuento que Colombia se oponga a esa gestión de Nicaragua. Eso es un sofisma que Colombia arguye. Colombia está pretendiendo desconocer la autoridad de la Corte con el fallo emitido el año pasado y es muy probable que suceda lo mismo con este proceso que se está iniciando. ¿Hay algo que pueda compelir a Colombia a ceñirse a lo que la Corte decida? Bueno, el derecho tiene una fortaleza diferente a la que tiene una cañonera, pero es mucho más fuerte. Además, se extiende a través del tiempo. Es como un fallo de la Corte Internacional de Justicia, un fallo de obligatorio cumplimiento y es del Estado de Colombia, no es del Presidente Santo. O sea, el Presidente Santo entrega gobierno y sigue a otro presidente y es el Estado de Colombia que está obligado. Y eso persiste hasta que se cumpla. Y eso tiene efectos importantes en sus relaciones internacionales. Eso no es tan sencillo. Eso no es algo que vas a votar. Estamos hablando del derecho internacional que son normas creadas no por el Congreso colombiano ni de Nicaragua, sino por la comunidad internacional en su conjunto durante siglos para mantener sus relaciones, para el respeto a sus relaciones internacionales, la solución pacífica de los conflictos. Son normas con una fortaleza enorme, con un historial y con una justificación, cada una de ellas. Es decir, que cuando Colombia se va contra el fallo, Colombia no se está yendo contra Nicaragua, se está yendo contra todo el entramado del derecho internacional. Todo el derecho internacional. ¿Cuál es, digamos ahora, la vida de esta nueva demanda que se está abriendo entre la Corte Internacional? ¿Cuáles son los plazos a los cuales nos enfrentamos? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar para el público que esto es una continuación de una gestión que Nicaragua ya había hecho en la litis anterior y está precisamente dicho en los puntos 127, 129 y 131 de la sentencia. Nicaragua había pedido, y está en el mapa número 2, que es parte de la sentencia, Nicaragua había pedido una extensión de plataforma continental hasta el punto en que traslaparan la plataforma continental de Nicaragua con Colombia. Y vale decir aquí algo muy importante. Plataforma continental de Colombia es jurídica, no geológica. Colombia, geológicamente, tiene una plataforma continental de lo más 50 millas adyacente a Colombia. Entonces, plataforma jurídica, es decir, en realidad sobre abismos marinos. ¿Por qué en su momento la Corte no decidió sobre esa materia? Porque la información que Nicaragua le presentó, y así lo dice la sentencia en el párrafo 129, dice que la información que Nicaragua presentó es insuficiente como para que la Corte establezca que se traslapa en la plataforma continental de Nicaragua con Colombia. Nicaragua había presentado entonces la información vigente en el año 2010 que había presentado a la Comisión de Límite. Esta información ya es completa desde junio del año pasado. Entonces, ahora sí, Nicaragua tiene la información completa, independientemente de que Nicaragua lo haya gestionado y lo esté gestionando con la Comisión de Límite, lo cual tardaría de 5 a 8 años porque está atascada la Comisión de Límite con 70 países más o menos que están pidiendo lo mismo. De todas maneras, lo que la Comisión de Límite diga es derecho soft law, es derecho recomendatorio, no es vinculante. Así lo dice el anexo 2 de la Comisión de Derecho del Mar. En cambio, es compulsivo si lo estatuye la Corte. ¡Gracias!